Buenas tardes a todos los que nos escuchan y los que visitan nuestro canal. Queremos agradecer a todos los que se han suscrito a nuestro canal, gracias a Dios. Ya casi llegamos a los 500 suscriptores, muchas gracias, que Dios los bendiga. También queremos mandar un saludo especial a Costa Rica, gracias por sus bonitas palabras, que Dios los bendiga siempre y los ilumine y la Virgen María, Santa María los cubra con su manto. Queremos compartirles hoy en este día un canto muy popular en nuestra iglesia católica, que es Alabaré. Esperemos que les guste esta versión en la que nosotros lo hemos cantado en nuestra comunidad. Bendiciones. 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 alababan al Señor, alabare, alabare, a mi Señor, alabare, alabare, a mi Señor. Somos tus hijos, Dios Padre Eterno, tú nos has creado por amor, y alabamos, te bendecimos, y todos te cantamos en su honor, alabare, alabare, a mi Señor, alabare, alabare, a mi Señor. Todos unidos alegres cantamos, gloria y alabanzas al Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu de amor, alabare, alabare, a mi Señor, alabare, alabare, a mi Señor. Amén. 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 Amén.